La moda circular nos habla de estar siempre fashion, ¿por qué? Porque se trata de darle una segunda vida a las prendas, de reconocer que si ya no las voy a usar, de que si no me gustan, otra persona puede recibirlas, puede comprarlas, y logramos ser más sostenibles con el planeta, parar un poco ese ritmo de la moda rápida, de la pronta moda, o conocida como fast fashion. Lo que podemos hacer es, eso que a mí ya no me gusta y está en buen estado, puede serle muy útil a otra persona. De eso nos habla hoy Stephanie Gutiérrez. Bienvenida. Hola Bea, bueno, súper importante tu pregunta. Nosotros como tienda de cajón vintage creemos en la relevancia que están tomando las tiendas de segunda mano justo en estos momentos de pandemia. Uno porque nos está ayudando a avanzar en un tema con el que venimos haciendo mucho hincapié y es el tema de la sostenibilidad. Educar a nuestros clientes sobre la moda sostenible, por ejemplo, cuando van a comprar una prenda, hacerse preguntas básicas como quién hizo mi prenda, la durabilidad de mi prenda, en qué condiciones fue hecha esta prenda y cómo mitigamos la sobreproducción. Cómo hacemos que tarden llegar esas prendas a la basura. Y en estos momentos de pandemia, yo creo que todos abrimos nuestro closet y lo primero que queremos encontrar son prendas funcionales, prendas que me curan si debo salir, prendas que cuando llegue a mi casa las pueda lavar fácil. Entonces, este tema de sostenibilidad, este tema de la funcionalidad de las prendas justo en pandemia, nos lleva a la conclusión de que las prendas de segunda mano están haciendo una revolución desde el closet, encima de que nos está ayudando a tener una vida más práctica en cuanto al vestido, nos ayuda también a guardar, a proteger el medio ambiente. Entonces, Bea, yo creo que el tema de la ropa de segunda mano está en auge y ojalá no solamente sea una tendencia, sino un proceso responsable y consciente. Bueno, Bea, muchas gracias, un abrazo, chao. Gracias, Estefany. Qué buenas palabras con las que nos dejas responsabilidad y conciencia aplicada al tema de la moda, al tema de la ropa. Y yo los quiero invitar a ver este video que realizó Estefany con su equipo de trabajo de Tienda de Cajón Vintage para que veamos lo inspirador y emotivo que puede resultar vestirse con ropa de segunda. Tienda de Cajón Vintage Una tienda hecha para vos Esto es Tienda de Cajón Buscamos prendas solo pensando en ti Colores vivos y prendas muy antojadoras, prendas que invitan a descubrirlas, a reconocer la historia que hay en ellas, a de alguna manera honrar el pasado que traen, porque algunas veces en tiendas como la de Estefany nos encontramos verdaderas joyas, piezas que vienen con una historia o que le pertenecieron a alguien reconocido, o de un diseñador de otro país, o una pieza de un diseñador colombiano, una pieza icónica que a lo mejor en su momento no pudimos adquirir por el precio. Y hoy, al pertenecer a la categoría de segunda mano o ropa vejeros, como le dicen nuestros papás, a este sistema de venta de ropa usada, pues hoy sí está a nuestro alcance, hoy lo podemos adquirir y compartir esas historias. De hecho, en estos días de pandemia, muchas personas reconocidas o hacen parte de plataformas que venden ropa de segunda o están vendiendo a través de sus redes sociales estas prendas, para fines solidarios. De eso se trata estar siempre fashion, de eso se trata, de reconocernos sostenibles, de apoyar el medio ambiente, pero también de buscar las posibilidades solidarias de nuestras prendas, y no deshacernos de ellas, sino buscar las otras vidas que pueden tener. Hasta pronto. ¡Gracias!